Hola a todos, yo soy Adela la del violín y hoy vamos a ver la canción Runtable Rival de Linsing Starling y como siempre vamos a ver qué cuerdas y qué notas vamos a usar y luego cómo suena, así que ¡vamos al lío! En esta canción vamos a usar las cuatro cuerdas, así que empezaremos por la cuerda de sol que es el morado y colocaremos el primer dedo que es la colocaremos el segundo dedo junto al primer dedo para hacer si bemol y tercer dedo, do en la cuerda de re que es el color azul usaremos el primer dedo que lo bajaremos un poquito para hacer re sostenido lo subiremos para hacer mi segundo dedo junto al primero para hacer fa natural luego el fa sostenido lo usaremos con segundo dedo o incluso con tercer dedo tercer dedo normal para hacer sol y sol sostenido que lo subiremos un poquito en la cuerda de la que es el color rojo usaremos la sostenido o si bemol primer dedo segundo dedo junto al primer dedo para hacer do do sostenido, segundo dedo subiéndolo y re tercer dedo y en la cuerda de mi usaremos primer dedo que lo bajaremos un poquito para hacer fa segundo dedo junto al primero para hacer sol natural tercer dedo la y junto al tercero si bemol vamos a ver como suena y y y y y y y y ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias!